¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ojalá! Hay algo en las calles, este año pasado Me veo a los hombres corriendo, a muchos gritando Más que buscan sus hijos muy desesperados Parece que aquello que un día se nos iba a pasar Lloro de un mundo en la tierra, este hombre se salvó Siento que todo mi cuerpo y mi ser han cambiado Mi amor Quien es un caro que estoy, lloroso de calma Mientras bajo la tierra se gritan las almas ¿Por qué me he quedado sentido al nacer? ¿En qué te fallé? ¿En qué te ofendí? ¡Aplausos! 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 Espíritu! Eso no hay lugar del momento Córdoba en tu vida Al menos Cristo se debe buscar Procura Del libro de tu vida Para cuando llegue ese día Que el cielo pueda conquistar